Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de última hora de Bitcoin, donde te voy a enseñar en qué te tienes que fijar para poder determinar la dirección de Bitcoin en los próximos días. Además, te voy a explicar qué creo que va a pasar con Bitcoin durante las próximas horas. Bueno, después de las caídas de la semana pasada, es normal dudar sobre si se trata de una caída que puede ser relevante en tiempo, incluso en precio, o si se va a quedar en una caída puntual debido a una noticia que no fue positiva. En el vídeo de hoy, después de comentar el calendario económico, después de hablar de las noticias de última hora, veremos en qué nos tenemos que fijar, no sólo para predecir la dirección de Bitcoin a corto plazo, sino para ver qué es lo más probable que va a hacer Bitcoin de aquí a final de año incluso. Ahora lo veremos. Entonces, empezaremos con el calendario económico, donde la semana importante de estos últimos meses fue la semana pasada. Una vez cerrada esa semana, ya no es que tengan que ver noticias irrelevantes, pero sí que en comparación son noticias mucho más inferiores, por decirlo de alguna forma. Entonces, como podéis comprobar, hoy, día lunes 19 de diciembre, lo más importante que vamos a tener es este índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Es una especie de encuesta que se lleva a cabo un poco para determinar la confianza empresarial, la confianza de las empresas, de los directivos de las empresas, en la situación que se vive en Alemania. Más allá de eso, como veis, no es que no vayamos a tener noticias importantes, todas las noticias tienen su importancia o su grado de importancia, pero, por ejemplo, no vamos a tener ni noticias en Estados Unidos. Así que, el día de hoy, y ya veréis que va a ser la tonalidad, la tónica habitual de esta semana, va a ser bastante tranquilo. Entonces, cambiando ya a las noticias de última hora, como podéis ver, a ver, el titular es un poco más agresivo de lo que es, Cardano se desploma. Tampoco es que sea un desplome, pero sí que es verdad que está en una caída libre interesante, ¿no? Como podéis comprobar, vamos a buscar el precio de Cardano. ¿Dónde lo tenemos? Aquí lo tenemos. Fijaros, Cardano en gráfico semanal. La semana pasada no fue positiva para ninguna criptomoneda, ¿no? Pero Cardano prácticamente, nada más abrir la semana, nada más abrir la vela, se fue directamente a plomo para abajo. Por ejemplo, Bitcoin tuvo esa primera mitad de semana alcista hasta que las noticias se le fueron complicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos otras, qué sé yo, Mana, pues bueno, fue muy similar a Cardano. También la situación que se está viviendo en el tema de metaversos, pues es la que es, ¿no? Ethereum, por ejemplo, también empezó como Bitcoin y luego pues cayó un poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que Cardano está en esta especie de caída y quiero aprovechar el titular un poco para comentar qué es lo que está pasando. No solo tiene que ver con arrastre de consecuencias generadas por FTX, sino que también tiene que ver un poco con el hard fork de Basel y el desarrollo de proyectos que estamos viendo, o mejor dicho, que no estamos viendo en la red de Cardano, ¿no? Y es que Input Output publicó un informe el viernes destacando que los proyectos en la cadena de bloques de Cardano se han mantenido estancados, ¿vale? Afirman que los proyectos que están construyendo en la red de Cardano totalizaron 1.151 y se han mantenido sin cambios con respecto a la semana anterior. Es decir, están ahí un poco bloqueados en ese avance y progresión de los proyectos que tienen en marcha. Cardano precisamente es una red que tiene muchos proyectos de toda índole y que además, con el hard fork de Basel que vimos hace unas semanas, se esperaba que pudiera darse un push a todo ello, ¿no? Pues bien, todo lo contrario. Los proyectos no han visto un aumento significativo después del lanzamiento de Basel Hard Fork en septiembre, ¿vale? Así que nada, un poco Cardano está perdiendo ese interés, está intentando construir, está tardando en construir, se le está acumulando un poco todo y pues bueno, los inversores ya no es que no tengan confianza en Cardano, sino que hasta ahora pues había mucho hype, mucho FOMO incluso, para ver qué podía pasar con Cardano, pero ahora ya es que yo creo que están dejando de entrar nuevos inversores. Los que están dentro, pues bueno, ya están y se lo comen con patatas si es que no han vendido, pero hasta ahora había mucho flujo de nuevos inversores con esas expectativas futuras de Cardano, pero estamos viendo, o yo creo que estamos viendo que ya se está bajando ese hype, ¿no? Entonces, tema importante. 117.629 tokens de estafa se han creado en el 2022, un 41% más. Esto es un dato realmente escalofriante y tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Independientemente, bueno, aquí hay un dato interesante y es que la BNB Chain es el hogar de los tokens más fraudulentos. El 12% de todos los tokens B20 son falsos, o sea, es una barbaridad, ¿no? La red de Ethereum ha quedado en el segundo lugar con un supuesto 8% de criptomonedas, ¿vale? Que están siendo estafas en esta red, en ERC20, que es la red de Ethereum. Bueno, son datos que hablan por sí solos, mucho cuidado, por favor. Si el otro día comentamos un poco el tema de las estafas cibernéticas, ¿no? A través de, bueno, Kaspersky publicó una especie de informe donde hablaba de diferentes maneras de estafar, pues estás otra, literalmente creando un proyecto falso, un token falso, que no sirve para nada, atraes a la gente, metes hype, hinchas las expectativas del inversor, gente con poco capital en términos geniales, les prometes muchas cosas, comparas con otros tokens exitosos y pierdes tu dinero, ¿vale? Literalmente es eso. Entonces, hablando de datos escalofriantes, pues fijaros en esto de aquí, esto también es otra cosa que me parece surrealista, y te dice un poco cuál es la situación del mercado cripto, ¿no? Fijaros en el titular. Shiba Inu se une a Bitcoin e Ethereum como criptomoneda más vista en 2022, y es que Binance ha presentado una especie de lista de cuáles han sido los activos más vistos durante este año. Lo mismo que hace Spotify, pues bueno, Binance, ¿no? Pues bueno, fijaros cómo Bitcoin e Ethereum son los dos primeros, evidente, pero el tercero ya es Shiba Inu, ¿no? Son datos que hablan por sí solos, y tú no puedes pretender un avance, una mejora, independientemente de que FTX, pues mira, engaña a todo el mundo, engaña a reguladores, los UNTE, yo que sé, sea lo que sea, pero bueno, engaña a todo el mundo y quiebra, ¿no? Pues bueno, es un mazazo importante, te hace retroceder en el tiempo, porque es algo que no puedes permitir en un ecosistema que pretende ser serio, pero si además salen datos como estos, donde estás viendo que, literalmente, una memecoin es la tercera criptomoneda más visitada en Binance, que es uno de los exchanges más importantes de todo el mundo, si no el que más, pues bueno, blanco y en botella leche. Entonces, no se puede pretender dar progresión a algo con esta falta de formación, falta de entendimiento de conceptos, ya no financieros, sino de gestión de capital, gestión de riesgo y lógica pura y dura en cualquier inversión, ¿no? Entonces, pues bueno, quería comentaros esto para un poco hacer reflexionar en el sentido de que, pues bueno, no estamos bien, tendencialmente hablando, pero esto retrasa un poco todo. Vosotros imaginaros que la tercera acción más vista en el mejor exchange, en el mejor broker del mundo, fuera una acción que vende humo, ¿no? O que vende aire. Pues sería ridículo, ¿no? Pues es en lo que estamos ahora mismo, ¿vale? Es en lo que estamos ahora mismo. Entonces, dos noticias más. Aquí he visto una en Quantfury, que me interesa bastante Quantfury, está también bastante bien por el tema de las noticias. Fijaros, esta de aquí, y es que ahora estamos en un momento en el que, pues bueno, las caídas no solo han ocurrido en criptomonedas, han ocurrido en todos los mercados, ¿no? Y estamos viendo caídas importantes en índices americanos. Claro, ¿esto qué implica? Implica que hay opción o hay oportunidad de comprar acciones que anteriormente estaban caras a precios, pues bueno, más baratos, ¿no? Claro, barato no es un concepto que me gusta utilizar porque el precio no es que esté barato, es que descuenta un escenario peor, ¿ok? Entonces, claro, si este precio fuera hace un año, estaría barata, porque el escenario no era tan negativo, ¿no? Pero con el escenario en el que estamos actualmente no es que esté barata, está el precio que se merece en base a la situación actual, la futura y lo que podemos esperar o no. Entonces, las FANG, no sé si sabéis qué son, es Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, son cinco de las acciones más importantes de Estados Unidos, de índices estadounidenses muy importantes, Nasdaq, SP500. Y es muy habitual, pues bueno, querer invertir en las FANG, son activos o empresas de alta capitalización, de alto recorrido, de un seguro, bueno, de una importancia realmente determinante que cualquier inversor, pues bueno, quiere tener, ¿no? Los puedes tener o comprándolas de manera directa o a través de fondos de inversión, fondos indexados y demás. Pero en este caso se habla de las GOST, G-H-O-S-T. Y vamos a ver qué es esto, porque es dejar un poco las típicas acciones, que es, como digo, Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, y buscar otras distintas, como por ejemplo Global y Online, es una de ellas. Tenemos HubSpot, tenemos también por aquí Octa, Octa es una acción realmente interesante. Copo de nieve, que no es que sea copo de nieve, sino que es Snowflake, pero evidentemente la ha traducido. Y Mesa de comercio, que no es Mesa de comercio, sino es The Trade Desk, ¿vale? Son cuatro o cinco acciones realmente interesantes. Yo tengo varias de ellas y estoy pensando en hacer un vídeo donde os explique cuáles son las acciones que he estado comprando de manera directa, que no tenía anteriormente, de manera directa en el mercado. Y me ha gustado este artículo básicamente porque ha confirmado un poco varias acciones. Yo de aquí he comprado dos. Si no recuerdo mal, han sido únicamente dos. Pero son dos acciones que yo considero que tienen mucho valor y que ahora mismo no es que estén baratas, sino que han caído de forma importante y luego lo de siempre. Evidentemente Amazon recuperará, evidentemente Google recuperará y demás, ¿no? Pero en pro de intentar generar el máximo beneficio posible, tú puedes asegurar ahora compras en acciones que tradicionalmente han estado caras, pero que actualmente, pues bueno, tienen caídas como cualquier activo, ¿no? Por ejemplo, Netflix, la hemos comentado, por ejemplo, NVIDIA, Amazon, pues bueno, tradicionalmente caras en cuanto a valoración y ahora pues tienen caídas. Pero luego, si tú lo que quieres es generar el máximo beneficio posible, igual tienes que buscar oportunidades en otro tipo de activo, como por ejemplo, DetrayTest, Octa, ya os doy pistas de algunas de las que he estado comprando, Snowflake, también está muy bien, que, bueno, pues van a poder resurgir en un futuro con más fuerza e incluso posicionarse de mejor forma, ¿no? Así que nada, estoy pensando en ese vídeo y a ver si... Le daré una vuelta y a ver si lo subo esta semana o qué. Ya, para finalizar, esto no es una noticia, pero bueno, igualmente felicidades a toda la gente argentina, felicidades a todos los argentinos, tanto los que me seguís como los que no me seguís, los que no me seguís no lo vais a ver, pero bueno, los que me seguís os quiero felicitar, de verdad. Ayer pasó eso que se dice de justicia deportiva, ¿no? Que Messi ganará un título, pues bueno, está muy bien. Igualmente, independientemente de si vas con Argentina, de Francia, pues se vivió un espectáculo bastante importante, fue una buena final, una de las mejores, en mi opinión. Y nada, daros esa felicitación y pasamos ya directamente a Bitcoin, directamente al análisis, directamente a lo que todos queremos ver, ¿no? Entonces voy a poner esta lista de aquí porque vamos a analizar diferentes activos. Analizaremos Bitcoin, Nasdaq y el DXY para un poco actualizar esa situación. Voy a ponerlo así para que lo veáis mejor, un poquito más grande. Entonces, después del patrón de reversión diaria de Bitcoin que comentamos en estos días de aquí, el precio, pues como podéis comprobar, no solo ha caído, sino que se ha estancado y ahora lo veremos en una situación o en un punto importante, ¿no? Fijaros cómo, a posteriori de la caída a plomo que tuvo Bitcoin, y es verdad, esto es una caída realmente importante. Fijaros, desde este punto máximo, un 9,89%. Es mucho, es una caída importante, realmente importante. Y en pocos días, realmente fueron dos días aproximadamente. Pues bueno, fijaros cómo justamente lo que ha sucedido después es este rango que corresponde al fin de semana, ¿vale? Este es un rango que corresponde al fin de semana, donde evidentemente tiene menos volatilidad y menos dirección. Es muy importante que entendáis que pese a todo ello, después de caer, ¿qué es lo que hace el mercado? Pullback. Y después de subir, pullback, ¿vale? Pero si encima caes, llegas a un nivel importante, más razón para que haya pullback. ¿Por qué? Pues porque aquí hay órdenes de compra, hay órdenes que se han vendido arriba y se compran abajo, o directamente se quieren comprar abajo para venderse arriba. Es un nivel donde hay stop loss, es un nivel donde hay muchas órdenes y donde hay mucho movimiento, porque si no, no sería un nivel, ¿vale? Donde no hay ningún tipo de orden y ningún tipo de movimiento, no hay nivel. El precio sube, baja y como si nada, ¿no? En cambio, cuando hay movimiento, cuando hay inversores que les interesa esa zona, pues se forman lo que luego son niveles de soporte o de resistencia. Y en este caso, el nivel de 16.600 y 16.700 es un nivel importante de soporte. Como podéis comprobar, tenemos un toque, tenemos otro toque por aquí, tenemos otro toque por aquí, tenemos otro toque por aquí. O sea, es un nivel interesante, ¿no? Entonces, esto, perdonad, alerta de trading. Luego lo miramos, esto, unido a un impulso y un pullback, vemos que no ha tenido ningún tipo de reacción. Entonces, te está dando un poco de pistas sobre lo que podría suceder, ¿vale? Pistas sobre lo que podemos esperar en este sentido. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar en el corto plazo? Es decir, en el día de hoy. Tenemos dos opciones. No es el tema de o subir o caer. No va por ahí, ¿vale? El tema es que hay que esperar un poco, y ahora lo veremos, comparándolo con el gráfico de Estados Unidos, en que hay que ver si Estados Unidos puede facilitar ese pullback y Bitcoin se engancha a ese pullback. De momento, no ha habido ningún tipo de reacción. Puede pasar porque es fin de semana. Y dices, bueno, ha sido fin de semana y ya está. Pero bueno, ya llevamos bastantes horas del día de hoy y no hemos visto tampoco ningún tipo de reacción. Entonces, tendremos que ver un poco, y ahora lo compararemos con el gráfico de Estados Unidos, si Bitcoin está esperando un poco a ver qué hace la sesión americana, cómo abre Estados Unidos para engancharse a ese hipotético pullback, o si directamente no es capaz de hacerlo. En cuanto a price action, en cuanto a análisis técnico, esto está destinado a seguir cayendo, ¿vale? No significa que tenga que caer ya a plomo, pero sí que es verdad que la falta de interés lo puede hacer gotear para abajo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Técnicamente hablando, es eso. Eso sí, hay esa pequeña esperanza que nos genere ese movimiento impulsivo, aprovechando esta zona de soporte y aprovechando que después de un impulso viene un pullback, pero debido no a la fuerza o al interés de Bitcoin, sino a la relación o a la convergencia entre Bitcoin y Estados Unidos, ¿vale? Entonces, ¿de qué pullback me hablas, Alex, de Estados Unidos? No estoy entendiendo muy bien. Pues bueno, ahora lo vais a ver perfectamente. Aquí en Estados Unidos, en Nasdaq, como podéis comprobar, tenemos una clara formación de ruptura, ¿vale? Este nivel de aquí, que rompimos el otro día, debido a las noticias, evidentemente, sea, pues bueno, es una clara confirmación de que el precio, pues sin ningún tipo de problema, puede ir a buscar esta zona inferior. No solo eso, no solo eso, sino que tiene un toque, fijaros aquí, tiene un toque aquí, otro toque aquí, otro toque aquí. Esto es un triple techo, ¿vale? Un triple techo unido a divergencias RSI, unido a rupturas de soporte. Estados Unidos está sentenciado prácticamente a atacar, en el caso de Nasdaq, los 10.600, pero bueno, cada índice sus mínimos respectivos. Está prácticamente sentenciado, pero tiene una diferencia respecto a Bitcoin. Y es que Bitcoin está ahora mismo en esta zona de soporte, soporte, esa zona intermedia del rango en el que se encuentra, del rango en el que se encuentra diario, ¿no? Entonces, está acumulando en esos niveles o con falta de volatilidad. En cambio, Nasdaq no tiene esa disposición. Esto lo puedes ver como un hombro cabeza a hombro, como un triple techo, como te dé la gana, ¿no? Pero al no haber ninguna zona intermedia que realmente pueda hacer nada, técnicamente no queda como algo extraño que ahora en Estados Unidos podamos ver este movimiento de aquí. Fijaros, no sería demasiado extraño, no sería algo que digas, oye, está rechazando este nivel, está rompiendo esta zona. No. Fijaros, hombro cabeza a hombro o triple techo, da igual, impulso, pullback y continuación. ¿Vale? Entonces, si Estados Unidos lo percibe de esta forma, si Estados Unidos lo percibe de esta manera, habría esta posibilidad de que, en este caso, el precio fuera a buscar estos niveles de aquí, los niveles de 11.500 aproximadamente, siguiera haciendo, evidentemente, máximos decrecientes, los mínimos decrecientes ya los ha hecho, y esto repercutiera en una continuación bajista que ya por fin nos llevará a los mínimos anteriores. Si esto sucede, no digo el cómputo, el pack completo, digo, si Estados Unidos hoy, que ahora mismo, como podéis comprobar, vamos a verlo aquí, Estados Unidos, Nasdaq está subiendo 0.59, Dow Jones está subiendo 0.46, S&P 500 0.57 y Russell 0.52. Estos son los futuros. No tiene por qué seguir así. Puede estar así hasta que abra la sesión. Entonces, si la sesión abre y confirma esta especie de pullback, Bitcoin puede engancharse a este pullback. ¿Vale? En Bitcoin podemos ver cómo nos enganchamos a este movimiento y, en vez de seguir cayendo a plomo, que es lo más probable, porque es así lo más probable, pues veamos una especie de alivio, por decirlo de alguna forma, un alivio, es una buena definición, previa a una continuación. ¿Vale? Claro, en este sentido, ver ese alivio en Bitcoin nos planta en la tesitura que comento. Hasta ahora comentaba, lo más probable, porque técnicamente es así, es que vayamos a plomo ya para abajo. En cambio, todo lo que sea, todo lo que sea no ir a plomo para abajo, todo lo que sea, pues oye, ahora me voy para arriba, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, esto es confirmar este patrón de rango, que no implica, que no implica que no se vaya a romper para abajo nunca. No implica eso. Pero sí que es verdad que no es lo mismo hacer así, impulso, pullback y continuación, que no, pues bueno, hacer así, así, pam, tan, 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 tan. ¿Vale? Entonces, esto, esta semana, ¿por qué va a ser tan importante? ¿Por qué va a ser interesante? Va a ser interesante porque vamos a confirmar si Bitcoin desarrolla este movimiento, a plomo, o si por el contrario, desarrolla un patrón mucho más similar a un rango, o que confirme toda esta disposición de rango. El orden de los factores tampoco altera el producto, pero sí que es cierto que, en este sentido, nos puede dar pistas sobre la fortaleza bajista de Bitcoin, o bueno, el seguir con la tendencia bajista, pero con varios peros. ¿Vale? Impulsos y correcciones, impulsos y correcciones, que, pues bueno, después de estar acumulando durante tanto tiempo, fijaros, y haber necesitado la noticia de FTX para romper, pues volver a acumular. ¿Por qué? Pues porque el precio te está diciendo, oye, a falta de noticias negativas, yo no caigo. Yo no caigo. En cambio, si ya vamos a plomo, no vamos a necesitar ninguna noticia que vaya alimentando esa caída. ¿Vale? Entonces, ya para finalizar, el tema del DXY está muy bien, está muy interesante, porque justamente estos días comentamos, esta semana va a ser clave y determinante en el DXY, básicamente porque nos va a marcar qué es lo que podemos esperar de los demás índices, de los demás activos. Como podéis comprobar, estábamos cerca ya de formar esta ruptura de la cuña. La cuña es un patrón de desaceleración, de agotamiento, y potencialmente de reversión. Pues bien, estábamos ya en esa posibilidad de romper esa cuña, en zona de soporte, media móvil de 50 semanal, media móvil de 200 diaria, lo que ya hemos comentado estos días atrás, ¿no? Pero como podéis comprobar, el día de hoy no está empezando de manera positiva. ¿Esto significa que ya no vamos a romper? No. Imaginaos que el Nasdaq está subiendo, ahora en los futuros, lo hemos visto, imaginaos que abre la sesión y hace así, que hará el DXY subir, ¿vale? Y podrá empezar a confirmar esa ruptura. El tema es que, pues oye, si el Nasdaq sigue y forma ese pullback, Bitcoin se engancha al pullback, ¿qué hará DXY? Caerá. ¿Esto implica que ya no vamos a ver nuevas caídas en Nasdaq ni nuevas subidas en DXY? No, no implica eso. Esto implica que únicamente se va a posponer ese patrón de cuña, pero seguiremos con el mismo patrón de cuña. No va a haber ningún tipo de cambio en ningún sentido hasta que, por ejemplo, DXY no rompa estos niveles de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí de soporte es lo que marca un poco esa disposición. Es más, no va a ser ni esa zona porque igual rompemos ese nivel pero nos apoyamos en la parte inferior de la cuña. Con lo cual, estamos en ese punto donde el patrón de cuña sigue ahí, la disposición de cuña sigue ahí, pero se puede alargar más en el tiempo. Y en vez de hacer un triángulo así, fijaros, nos levantamos, triángulo, pues en vez de hacer así, se puede hacer así. El triángulo se puede seguir alargando en el tiempo y donde parece que va a romper, pues lo alarga o lo alarga hasta que lo rompe. Pues podemos estar en ese tiempo de descuento en la cuña previo a un arranque en este sentido, ¿no? ¿Por qué digo DXY sube, Nasdaq cae? Pues bueno, porque son activos inversamente correlacionados. Cuando DXY está subiendo, que es el dólar versus una cesta de divisas extranjeras, normalmente estamos unidos cae. ¿Por qué? Pues porque son activos, como digo, descorrelacionados. El dólar se ve como una especie de divisa valor, reserva de valor y cuando hay riesgo en los mercados en general, la bolsa, por lo que sea, por recesión, por guerra, por lo que sea, ¿tú dónde te vas? ¿Dejas tu dinero en acciones o te vas a reserva de valor? Pues la gente se va a reserva de valor, ¿no? Entonces, cuando el DXY cae, el dólar, ahí el dólar, Nasdaq, Bitcoin y demás, sube y viceversa, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, que te haya servido, sobre todo, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.